¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un día instructivo. No comienza a operar en forma, sino a partir del 5 de agosto. Sin duda es un ciudadano muy informado. Estoy tan enterado porque veo mucho la tele Antioquia. Y precisamente esta mañana vi la noticia. La naciente estación tiene unas características que la hacen amigable con el medio ambiente. La implementación de los jardines verticales, un sistema de recolección de aguas para poder abastecer la estación, tanto en los servicios como en las plantas. Entonces estos elementos son los que nos están llevando a que la estación sea como un microclima. El metro prevé la incorporación de usuarios de Sabaneta y de los municipios vecinos. Sí, estamos calculando entre 57.000 y 60.000 pasajeros nuevos en estas dos estaciones, con unas rutas integradas también en la zona del sur de La Estrella, Sabaneta, Caldas. La operación comercial de esta zona de la ciudad comenzará el domingo 5 de agosto.